Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Saben donde poner sus manos Yo con mi puta débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Te les veo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya quiere la calma No se conforma un amor que no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo se siente diferente Me extraña la mente que lo diga así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo maman los manos y hasta la abraza Una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' joder novio Y le preguntan que si chingo Ricky dice obvio Un polvo no es un polvo si no vale matrimonio Le gusta chingar la rebota Perreando sucio tú eres senda de yaca Y yo le digo que es chocha con bicho y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala Mami yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde poner su mano Toco mi punto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo Frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Nadie se que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que ella pierde la calma No se conforma una mente no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Nadie se que conmigo decende diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a hacer porque aquí Valentín no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo Fuego y fe Todo lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te he partido Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Hueputa como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte como un sello Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella que más cada rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirla Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi boca de mi corazón no la veo Desde hace tiempo frente al espejo Yo hoy no hay lo que la sepa Pes desde hace tiempo Pero yo no tengo ganas de lo que la sepa V123 Pero llega entre ellos Pero luegoouts que cubren Llegando a la puerta se crece y crece y crece Llegando a la puerta se crece y crece